Sí, lo veo, lo veo, lo veo, está por ahí ¿Se tira uno? ¿Oba, tío? ¿Cubre la vida y está aquí a la caja? Eliminado Mira, ahí hay uno ¿Ha dejado algún arma? ¿Interesante? No, no hay ¿Tú qué, 17? Yo digo que quiero caer en un sitio donde no muera Pues vamos a intentar a ver si allí no Hombre, vamos para Trey, si quieres Si va mucha, mucha gente Podemos Sí, vamos a intentar dentro de Trey Sí, o continuar hasta Tejado, ¿no? Sí Buenísimo Coño, ¿te ha echado uno ahora mismo o qué? Lo hizo con huevos y papa Nosotros vamos tarde, ¿eh? Eh... Aldo Que hemos matado a uno de camino Que nosotros vamos tarde Que hemos matado a uno de camino No sé si a lo mejor es mejor ir a promenade ¿Sí? ¿No llegáis? A ver, seguramente Sí, llegamos Llegamos para tarde Ah, vale, sí ¿Este tipo qué hace viéndome? Esto es normal Caen abajo, ¿eh? ¿Qué hay que ir a la arriba? Pasamos Yo voy por el camión, bro No, 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 no Hostia, tú Vamos a partir de las plaquitas, tío, pofa Ya, déjame poner otra pasta La pillo yo, pillo yo el rollo Yo tengo UAV Pillar ustedes... Comprame las placas, compre las placas Voy No, le he pillado A ver, ahí está Yo necesito más placas Pues nada más tengo una ¿Más? Sí, sí, yo la tengo Ah, sí, he soltado ahí 5 y 5 ¿Ya? Yo tengo una No, no entiendo Si he comprado dos, siete placas Sí, pero que estamos pelados completamente Ah, no, no, vale Olvidaros Que pensaba que había cogido el chaleco yo Y digo yo Si he soltado diez placas, ¿sabes? Nada, nada Que la había cogido yo Comprame una UAV Sí, yo tengo Tiro uno Uh, arriba Para, aquí en esa caja, vamos Acaban de pedir caja Vamos Hay que matarlos rápido, bro Porque va a detener la zona Paro en la casa de esta, paro, eh Yo sigo, yo sigo Voy a baitear Hostia, tío Joder, macho, tío Vete, 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 vete No vengas aquí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Menuda ruina, tío ¿Quién te tiró a ti, tío? No sé, yo me bajé Muy corriente Vivo mi ofrece Que no lo veía Y no mataba Aquí está Me mataba el mismo, tío Pero no sabía que te había tirado O sea, no sabía dónde estaba el que te tiró, tío ¿Sabes? Intento cubrir como puedo No, no, en el casino No, porque quería cubrirte Bueno, eso era el camión para cubrirte Para que no te jolaran Pero pensé que estaban de otro lado Están en el casino Casino, casino Aquí, por verde Quería cubrirte con el camión, bro Vale, vale LOL, pero ¿qué es esto, tú? Están en una En la casita, es el pequeño Ahí estaba Ahí, ahí lo veían Me están disparando varios LOL, ¿de dónde? De arriba, ¿no? De arriba a la derecha Sí, sí, sí Edificio abajo Ahí arriba, creo Sí, mira Ahí lo veían Joder, tú Ahí está Son dos Tira, polo Crackeado uno Nada, yo me voy con el camión De puto asco la gente Y lanzarme Aquí Bueno, yo por ahí lo voy Y acá le tiene un clúster al frente O a esta Lo juro, te está saliendo asquerosamente mal a la partida Así llevo yo todo el día ¿Aquí viene? ¿Por aquí en las casas? Seguro que viene Sí, sí Aquí en la tienda de Farman Abajo a la derecha Va a haber gente Aquí hay cosas Veo a uno Un team Uno Creo que me vieron Dos Aquí Traqueado uno Pero ahora todo el mundo lleva franco ¿Qué coño? Están en la granja Están en la granja contigo, polo Todo el regalo por abajo Paso uno, paso otro por la derecha Y nada Queda uno ¿Conmigo? Atrás Buena Un equipo a la izquierda Sí, podemos cerrarlos Sí, vamos a cerrarlos Vamos a cerrarlos Nos disparan Nos ven Están en la montaña No me da Viste ¿Quién está cubierto? Van a entrar por... ¿Quién queda uno? Bueno Vale Andado Coger Vale ¿No te arranemos? ¿Si me coge alguno rápido? Sí, sí, estoy llegando Cójalo, cojalo, cojalo ¿Dónde estás coño? Vale, deja pasar Están yendo por la izquierda 100% No los veo tú ¿Han mirado uno? Ah, tira Eliminado Mira aquí Tira la peña, macho Tira, ataque aéreo Tira, ataque aéreo Tira, acompañados Tira, ataque aéreo Bua, dio, joder, macho Mati Aşaq Atrás Con Dios a pasar a la izquierda 1 no los veo no los veo si lo veo está por ahí ahora tío cubrame voy a intentar tirar la caja he eliminado cubrame voy a intentar tirar la caja puedo ver lo que se está andando allá abajo mira ya hay uno ¿has dejado algún arma interesante? no, no, lo he dejado marcado, marcado donde está en la tienda si, arriba en el techo tengo, tengo si, yo también tengo en la casa marida es aquí en la tienda ¿está aquí uno? tienen varios buenísimo pero que hay más gente que hay más gente por la tienda por la tienda a la izquierda que hay más gente tengo otro, tengo otro si, por detrás por detrás buenísimo oh, te lo ha dado a ti yo ni los veo escucha a los cabrones tengo un Raúl, le voy a tirar si, tíralo uh, debajo ahí está ahí quedan tres team quedan tres team podemos hacerla bueno, queda uno último tres versus tres en la casa para el rato uno para el rato uno para el rato uno para el rato uno tira ataque para cruzar tira ataque para cruzar va a tener que salir eh ahora tío uno segundo piso que buena bro ya tío pino mal que me he puesto la fila al final eh porque me caen mi puta madre mía jajaja buena 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 el comienzo fue una mierda hombre una mierda chido vamos el comienzo fue el comienzo fue primero nos bajamos el coche y morimos la segunda bajamos el coche morimos y la chida y la chida ¡Suscríbete!